y este fue el festejo de Joao Félix al convertirle a su ex equipo el atlético de Madrid todas las miradas están puestas en él si lo iba a celebrar o no al tratarse de su ex equipo y la ley del ex nunca falla el portugués lo festejaría por todo lo alto con las manos levantadas la cara de Simeone lo dice todo aún sabiendo que es propiedad del Atlético de Madrid a Joao poco le importó recordemos que Joao jugó tres temporadas en el equipo del Cholo sin duda le hizo bien irse al Barcelona no tenía una buena relación con el club y también con Simeone rebota hacia la derecha y aquí Cundé y atención que está mal parado Atlético y viene Rafinha pide Joao Félix va a picar Lewandowski viene para Joao Félix mano a mano y el primero ahí está ¡Gol! Joao Félix él más que nadie palpitó este partido él más que ninguno quería batir al alete Joao Félix definición memorable ante Oblak Barcelona está ganando 1 a 0 harto merecido lo hizo él el muchachito de la previa quiere ser el hombre de la portada en el lunes de España Barça 1 Atlético Ciro un festejo muy respetuoso por cierto yo o o o o o o Gracias por ver el video.